Mañana hay Monday Night Football en México, regresa la NFL en México y la cantidad de gente que está esperando este partido es increíble. Miguel Gurwitz y se ve la fiesta que se vive desde ya. Sí, gran afición en mi país, en México por la NFL. Hay una gran pasión. Los boletos se vendieron de inmediato en cuanto salieron a la venta y hoy la gente se fue al ángel de la independencia para celebrar este evento que esperemos sea histórico, que deje muy buenos recuerdos. Los Raiders frente a los Texans. Bienvenidas todas ellas a mi país. Bienvenidas todas ellas. Todas ellas. Los del oeste contra los del sur, vienen enrachados los dos. Los Texans con tres victorias consecutivas. Muy bien. Va a estar bueno, solo que va a faltar J.J. Watt. Se va a poner bueno. Sí, es una pena. La gente quería ver a J.J. Watt. Porque obviamente esa era una de las cosas que más esperaba la gente, pero va a estar bueno y qué bonito que regrese la NFL a México. Ojalá la MLB hiciera algo así. Once años. Once años tardaron en volver a México. ¿Cómo sería un Red Sox Yankees en México? Los aplastaríamos. Buenísimo, pero no. Mucha emoción en México y de hecho tenemos nuestro contacto con Rolando Cantú, exjugador de los Cardinals y que nos ha acompañado en transmisiones también del Super Bowl aquí en Telemundo, en NBC Universo. Que por cierto, los saludamos. Voz oficial de la NFL en español. Rolando, contanos qué significa esto para los mexicanos y qué importancia es este partido de Monday Night Football en México. Hola Ana, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos y sobre todo que bueno, ¿cuál es la pasión que se vivirá en el Monday Night en la Ciudad de México? Creo yo que la afición está lista. Espero muchísimo tiempo. Desde el 2005 que la afición de México no recibe un partido tan importante. Tejanos, Raiders, Raiders tienen muchísima afición que está en el territorio azteca. Y sobre todo que va a ser una gran fiesta para todos. En el 2005, cuando fui partícipe del juego de Cardenales 49, fue una gran fiesta toda la semana. Los jugadores, los entrenadores de la directiva que viajó en ese entonces, todos se la pasaron muy bien. Y sobre todo que la afición mexicana disfrutó. México es el segundo mercado más importante para la NFL y creo yo que se merecen partidos así constantemente. Solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!